Club Deportivo San Sebastián, mayo 5 de 2012, partido contra Tecos. Una de las cosas que queríamos enseñarles a todos era la parte de los nuevos integrantes que tenemos. Y vamos a comenzar con un muchacho. Su nombre es Saba. ¿Cómo estás, Saba? ¿Cómo te va? ¿El nuevo? ¿Cuántos años? ¿De qué naciones ya eres? ¿De qué naciones ya eres? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero tú lo has nacido aquí? Sí. ¿Pero tú lo has nacido aquí? ¿Bien? Sí. Gracias.